Bueno, como ya está circulando en redes sociales que el ministro de Seguridad, que no es más que un lambiscón de Bukele, ya es un hecho de que, según redes sociales, que ha sido citado para el 21 de marzo por los diputados, porque va a ser cuestionado por los actos del 9 de febrero, por prestarse a las órdenes de Bukele para llevar a la Fuerza Armada y militarizar la Asamblea Legislativa, lo cual violó la constitución misma, porque ellos aducían que estaban haciendo válido el artículo 87, donde el artículo 87, el par de macacos esos, malinterpretaron, porque el derecho de insurrección se lo da al pueblo, no al órgano ejecutivo, o sea, no al presidente del país. Pero bien, en vista de que ya es un hecho de que el 21 lo van a cuestionar los diputados, bueno, el atajo de changos marihuanos que idolatran al aprendiz de dictadorcito, ya comenzaron una campaña como para levantarle el ánimo y levantarle el rating y darle paja a los menos pensantes. ¿Y cómo lo están haciendo? Están publicando unas imágenes donde lo sacan a ese tipejo tostado, con fusiles, todo así equipado, que anda patrullando las calles. Y le ponen estos encabezados, miren, este encabezado. Los diputados ratas quieren llevar, quieren joder al ministro porque, y miren, el ministro ha salido a patrullar las calles. ¿Cuándo Munguía Payés? ¿Cuándo alguien lo había hecho? Ya con esos encabezados, con esa campaña publicitaria, que sale de los 22 millones de dólares que ha asignado el transero mayor de Nayib Bukele, ya con esa publicidad que le están haciendo, fácilmente están cayendo, están embobando a la gente, están engañando, pero no a los inteligentes, no a los, están engañando a los bobos, a los menos pensantes, a los tercermundistas, como bien lo llamó Nayib Bukele. Porque nomás me les quedé viendo yo las imágenes y a la publicación que están haciendo y ya quieren decir de que, ay sí, que el tipo ese ha salido a patrullar las calles cuando ningún otro ministro lo ha hecho y que eso tiene que ser tomado en cuenta. O sea, qué excusa más pedorra. Pero ese tipo no salió porque, no salió a patrullar porque a él de verdad le interese. Vean las imágenes, vean las imágenes que ese tipo simplemente salió a hacer un show político porque andaban camarógrafos ahí delante de él, filmándole todos los pasos que daba. Y vean, comparen las fotos de él y compárenla con los militares que logran salir así, a la paro que andan con él. Solo el muy trancero, solo el muy sinvergüenza ese, anda todo su equipito nuevo. Los nuevos equipos, nuevas botas, todos nuevos chalecos. Y vean, veanle las botas que andan los que salen ahí en la foto a la par. Las mismas botas viejas, las mismas botas de siempre. Miren, macacos, changos, marihuanos, focas, maestradas, changos, marihuanos que idolatran a este aprendite dictadorcito. Si con esas imágenes y con esas publicaciones se dejan dar paz y quieren que la demás gente les digamos amén. Habemos gente que somos inteligentes, que pensamos, que cuestionamos todo lo que esos estúpidos funcionarios públicos hacen. ¿Hasta cuándo van a entender que todos los funcionarios públicos que están ahorita y que han habido son gente que no pertenecen a la clase de las mayorías? Yo voy a estar de acuerdo con funcionarios públicos el día de que elijamos gente que pertenece a nuestra clase política. Porque para mí, al igual que como dice Mujica, el presidente de cada país tiene que vivir como la mayoría de su pueblo. No como ese drogadicto transero, estúpido, egocéntrico, ridículo que tienen por presidente. Y nomás un datito más para terminar. ¿Se acuerdan este José Luis Merino, que es ha sido compañero de business, de negocios con Nayib Bukele? Pues Nayib Bukele tiene a la hija esta Corima Aimee Merino, si mal no recuerdo el nombre. La tiene como embajadora en Italia, ganando un buen soldazo. La que dicen que supuestamente le ayudó a Cifrido Reyes a salir del país. Entonces, chequenme ese dato y me lo confirman, por favor. Y solamente ahí les vamos a seguir manteniendo informado a las gentes pensantes para que cuestionen lo que uno dice, para que no se dejen llevar por publicidad engañosa que hacen ahí Bukele. Ahí les vamos a seguir informando solamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!